Hola a todos guapísimos, aquí, uy, perdón, me he equivocado, iba a decir Vegetta777 de tanto escuchar a mis hijos viendo vídeos de Minecraft, pero no, estamos en un vídeo de Chemtrails o Chemtrails, ya sabéis, aquí JM Coach. Hoy es 2 de septiembre del 2013, calendario oficial occidental, y estamos aquí en medio del cielo, en medio del bosque, ajá, dando un paseo, pero, aquí arriba estos señores están haciendo de las suyas, como suele ser habitual. A ver si esto... aquí. Aquí se ve la estela, cómo se expande en el cielo, y como podemos ver, de un cielo azul que podríamos tener, tenemos un cielo que ya está, ya está toxificado. Ala, palabreja que me acabo de inventar. Bueno, pues dejo este testimonio de una nueva fumigación en los cielos sobre Samboy y, es decir, sobre Barcelona ciudad. Ahí arriba tenemos un avión normal. No sé si se ve, pero el ruido debe escucharse. Y no está haciendo ninguna estela. Es un avión de los que despegan y aterrizan en el aeropuerto del Prat. Y ahí arriba, si se puede ver, tenemos un avión dejando estela química. Por allá va. Me está dando el sol un poco de lado y no veo bien, pero espero que quede bien grabado. Y allí, y lo más espectacular, si pudiera tapar el sol, es que allí a lo lejos, pero creo que con el sol no sale, allí a lo lejos hay tres líneas juntas. Bueno. Tarde fumigada. Ups. Y eso es una mosca que se ha metido en medio de la cámara. Y ahí arriba acabamos con otro más volando entre la neblina que ellos mismos crean. Se puede observar perfectamente la estela que está dejando atrás. Incluso aquí, entre el bosque, se escucha el sonido del paso del avión un poco. Y este es el testimonio de hoy, 2 de septiembre de 2013, del paso de los aviones que nos dejan las estelas químicas en su fumigación. Hasta un próximo vídeo. Este es un avión de pasajeros normal y corriente. Yendo hacia el Prat, no tienes telas. Gracias. 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 Gracias.